Lo que acontece a partir de este momento Quedará grabado en tu mente Por el resto de muscilla ¡Avanse! ¡Avanse! La potencia de su visión Está por arder en el cetáneo Una agrupación de nación Para ser grande Entregados por la pasión hacia la música Un proyecto de jóvenes músicos Le dan vida a este grupo estrello Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De poner el ambiente Llegó el momento de poner el ambiente Y demostrar con hechos Incluso con palabras El porqué Somos catalogados Como el número uno El mismo de Tecuate De Oaxaca ¡México! Una agrupación Con orgullo ¡Puchiteco! ¡Cru-Cruco! ¡Sol-Sol! ¡Sol-Veinano! ¡Buenas noches! ¡Sol-Veinano! El mundo es conmigo y el mundo es contento, pero no lo he visto para el Dios muerto. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Yo no creo que los sacerdotes son los que me dicen, va a ser el tiempo y el segundo serán felices. Por esto me pregunto Yo sé que tú eres feliz Y te hagas mí Yo sé que tú eres feliz Y te hagas mí ¡Ay! ¡Directamente! Desde la teoría de la ciudad Cucitado De San Marcos ¡Aquahaca, México! ¡Los!